A partir de cinco y media de la mañana, más o menos, recibe un mensaje de un amigo que había pasado por acá y estaba viendo que estaban ingresando al local. Entonces vengo al local a esa hora, vivo acá cerca. Con mi primo, a simple vista parecía que estaba todo bien, en realidad habían hecho un boquete hacia el costado, en una de las puertas laterales, y encontramos a uno de los delincuentes que estaba dentro del local. Entonces mi primo lo siguió, lo siguió hasta la esquina, hasta la calle Chacabuco, lograron, mi primo lo agarró al ladrón, tiraron un par de cajas de equipo, pero sin duda ya habían estado robando desde temprano, porque me falta el monitor de la computadora, me falta una netbook, un par de equipos, accesorios, varios. Quedaron arrastrados un par de cosas, como el CPU de la computadora y otras cosas más, que no lograron sacarlo por el boquete que hicieron en la puerta. ¿El chico que apresaron es menor de edad, mayor de edad? No, tiene 25 años. ¿Y cuánto es el monto que se calcula de lo que fue el botín? Y alrededor, más o menos arriba de los 20.000, porque nosotros cada equipo que nos roban, tenemos que pagar un seguro por esos equipos. Los equipos están en consignación en los locales. Tenía una caja con accesorios. Todo para empezar hoy, mi tarea normal de todos los días. Hace dos semanas que lo tenía cerrado por problemas de salud, hoy volví de nuevo al local y me encuentro en la madrugada con todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!